hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de sky factory one dónde creen que estoy en la cima en la cima del todo del todo de la isla comencemos bueno pues como saben ya podemos surcar los cielos libremente ahora ya podemos construir sin ningún problema y sin preocupaciones y además lo principal podemos ir a la infiniti dark a esa dimensión oscura donde nos fue muy mal y caímos estrepitosamente al vacío y ahora si caemos pues no nos hace daño pero a ver ya estaba revisando un permítame deja dejo a este montón de cosas que me tiraron los mobs la de espalda de basura lo tengo para tirar basura estaba revisando el libro de misiones para ver que podríamos ir completando porque en la cosa es esa no terminar el libro de misiones y con el rollo de construir créanme que llevaría algo de tiempo y tal vez debería hacerlo como un speed 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 wielder pero quiero aprovechar esto por ejemplo aquí dice que cree tres fuentes diferentes de d de poder digamos o de combustible para crear energía vale ahorita por lo pronto yo ya tengo dos vale yo tengo dos una que son las estatuillas y la otra que es la lava la tercera podría ser el pink slime que de hecho me completaría dos misiones con uno solo si hago el pink slime convirtiéndolo a a generar energía por medio del slime rosado vale que de hecho pues tengo algo de pink slime allí sería cuestión de solamente crear su generador y quedaría listo a ver generador aquí está lo malo es que no sé cuánto consuma es el es el único detalle necesitamos un blast urna necesitamos un horno vale ahí está el horno a este blast y me faltaría tinte rosa tinte rosa lo obtengo del rojo con blanco no tengo ni uno ni otro vale ahí salió el color rojo y salieron varias mejor todavía ya saben que las plantas con el phytogenic insulator podemos duplicarlas guardamos esto y guardamos esto va a generar solamente uno y hacemos el tinte blanco creo que con un alcanza no ah falta uno chavales voy a utilizar la tulip ahí está bonmil listo ahí está ahora sí buscamos el pink y tenemos el generador de pink slime esto no sé si usa el líquido o use la bolita las bolitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver si usar la bolita o el pink uy pues creo que van a ser bolitas creo que son esto es lo que va a ocupar esto lo puedo hacer con el distillation chamber y glass paint esto lo podemos automatizar a ver a ver slime bueno acá vale el líquido va a generar líquido de salida water me falta un patrón vamos a estar sinceramente espero no se escuche el ruido porque el vecino está con todo ahí está automatizado y esto vamos a ver si lo metemos a un disolation chamber que usé el pink slime que sería este lo metemos este acá y listo ahora para que quede full full automatizado el crafteo este que pudiera ser automático pero no puedo hacerlo automático o si puedo no quiero hacerlo automático porque nada más para cumplir la misión a ver me faltaría hacer más patrones necesito cristal justamente por eso quiero el patrón para hacer cristal vamos a necesitar tener en el sistema acceso a arena bueno arena para que me haga cristal vamos a hacer cristal hacemos el patrón voy a hacer 10 patrones de una vez dice que no tengo what como que no tengo cuarzo que no estoy shifteando el cuarzo pero no pasa nada de hecho pudiéramos hacer este crafteo también para ya tenerlo ahí de una vez y así no así no batallamos ahí está la idea es que se automatice lo más posible de hecho en la automatización también hay una misión de automatizar los discos duros de 64k y creo que ya los automatice si mal no recuerdo ahora de aquí sería el glass pane este ahí hacemos así listo y a esto lo agregamos a los crafters de acá de este lado que son los crafters normales no son procesos son crafters y listo ahora si digamos que yo quiero slime pink slime le voy a decir que quiero 64 le doy start y voy a empezar a craftear el pink slime obviamente como saben el pink slime es el lento de craftear vale se craftea muy lento hay que meterle aquí mejoras y vamos a ver eso ahorita creo que tengo algunas speed si tengo speed tier 1 y speed de tier 2 vale no sé si aquí entre las del proceso hay una que es de proceso esta que no sé si esa no la automatice verdad no la automatice vale sería bueno hacerlo sería bueno hacerlo porque las de proceso lo que hace es incrementar la cantidad que produce vaya pero no sé si en esta máquina también se pueda meter ahora lo que nos hace falta aquí es el líquido este que genera cuando produce el pink slime el agua eliminarla del sistema vale eso es lo que necesitamos hacer o bien en su caso meterla en algún lugar LOL el pink slime se fue y solamente con 64 bolitas 64 bolitas y se acabó el pink slime la pregunta es el generador ¿cuánto usará? esa es la pregunta bien ahora el generador lo puedo colocar aquí mismo debajo para no para no llevarlo tan lejos y conectarlo directamente a la red de energía cualquier cable de esto lo pudiera conectar porque así estaría alimentando el sistema general ya que todo lo tengo alimentado a través de las baterías del RF Tools ¿vale? así que lo más sencillo sería colocarlo ahí abajo lo otro sería colocarlo vale ya sé dónde ya sé dónde aquí justamente aquí ah no espérame pero este tiene tiene salida no tiene entrada ese tiene salida tiene que ser el uno que sea de entrada bueno pues lo dejamos conectados a una línea de estas y con eso ya estaría alimentándome o en su caso hacer otra celda que yo creo sería lo mejor a ver hacemos otra de esta nos faltaría Machine Frame ¿vale? así y nos faltaría papel no vale que bien listo ahora solamente esto hay que vincularlo a este de aquí ahí listo vamos arriba y nos había falta un un sporter también aquí tenemos uno perfecto ahora la energía esto lo podemos colocar de hecho si quiero aquí mismo este aquí este acá aquí metemos el link y hace enlaza y lo dejamos todos los lados en entrada ¿vale? y ahora en este colocamos el exporter y al exporter le colocamos el pink slime y todo el slime que hay en el sistema va a venir a caer acá para generar energía la cosa es que no sé que tanto dure creo que le dura muy poco el pink slime creo que si ¿no? si dura muy poquito dura muy poquito y la cosa es que el pink slime no se genera tan rápido que digamos ahora el tema este del agua tendríamos que sacárselo y eliminarlo directamente eliminar directamente ese líquido ¿cómo lo podríamos hacer? de una manera sencilla yo creo sería un tanque de fluidos un no sé si haya para eliminar fluidos directamente pero bueno ahí estamos generando energía con el pink slime ahí está ya genero energía y ya tengo tres fuentes de energía perfecto así de sencillo ahora lo otro aquí me viene el de abrir 10 change cube estos yo tengo un montón y lo que vamos a hacer es aprovechar la dimensión infinita para ir a verlos ahí para ir a abrirlos ahí sería mejor porque son destructivos lo bueno es que no dice dónde los tengo que abrir y dice que habrá 10 así que vamos a abrir 10 cubos esto va a ser divertido estoy casi seguro de ello vale 10 cubos por aquí hay una misión donde dice viajar aquí está go to the infinite dark dimension ya fuimos refina storage to craft to auto craft a 64k storage dix ese todavía no lo tengo puedo craftear el en la parte pero me faltaría automatizar el disco como tal esto lo vamos a poner de una vez hola ¿por qué no se movió este disco fluido 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 64 fluidos a este 64k sería con este crafteo vale y todo esto ya lo tenemos automatizado ese animal lo agrego aquí y acá ya me aparece vale 64 disc directo yo le quiero digo que quiero uno start y ya me dice sabes que pues tienes todo pero te faltan cristal no hay problema aquí tengo cristal ahí te va ahora si crafteamos lo disponible si ah dale pues ahí intentelo el disco no sé si vaya a tardar bastante yo creo que no debería de ser rápido bueno más o menos monitoreamos 21% vale todavía está quemando todavía está todavía está quemando esto es lo que les digo tengo el agua aquí almacenada entonces tengo que quitar esta agua de aquí la tengo que eliminar tengo que buscar una manera de mandar esa agua a algún sitio que lo que puedo hacer es mandarla al mismo sistema pero lo que yo quiero es eliminarla no sé si haya manera de eliminarla directamente tenía que buscar algo para eliminarla a ver fluid fluid transporter no simple free combustion podría generar energía con eso también pero no tiene no tiene que hacer a ver trash boy ah mira puedo eliminarlo con esto vale a ver trash boy donde está aquí así y así aquí una mala cosa sería manejar con una con un flip pipe y meterle mejor al flip pipe o creo que nada más nada más con manejarle la salida configurar la salida del del líquido ya lo voy a colocar enfrente y este que está en el morado se fijan le voy a quitar todos estos recuerden y le voy a poner que por la parte de enfrente haga push y ahí está eliminando el agua vale ahí me elimina todo el agua que va o todo el líquido que genere aquí me lo va a eliminar hacia la trash boy ahí está así de sencillo y esto por acá sigue generando vale ya está full y todavía le quedaron 43 pink slime y ahí tengo 9 millones de energía en la red perfecto solucionado así de fácil ahora lo otro el disco duro se crafteó aquí dice schedule bueno esto ya se atoró por lo mismo de que no vacía el líquido se volvió a atorar lo voy a tener que cancelar vale le voy a dar cancelar y listo aunque creo que cancelé el disco también sí cancelé el disco le di cancelar todo voy a volver a mandar el disco error de novato aceptar aceptar o bueno start en este caso vale ahí está me tiene que generar todo esto lo que les digo tengo que crear más máquinas para que los crafteos sean más rápidos necesitamos al menos dos o tres máquinas de esta igual para que haga diferentes procesos vale lo otro sería meterle mejoras para que funcione más rápido esa sería esa sería la otra a ver donde aquí ahí está con esto ya iría la máquina más rápido y si le pongo todo esto a todas las demás máquinas sea mucho mucho más beneficioso bueno mientras eso está porque va a seguir trabajando mientras voy a la dimensión desconocida a la dimensión oscura con los change cube vamos a colocar uno aquí que si no hubiera podido volar olvídate ¿por qué me dieron esto? what? chuchu míralo míralo metiche ¿a quién busca? oiga y es que estoy cerca del esta no se me ocurrió mejor lugar a ver aquí con el otro sparta el equipo de hierro completo llevamos dos déjenme vaciar el inventario ahí está tercero ¿qué fue? ah vale quita el frame ¿no? painting son pinturas ok ese es el quinto ok fire charge no seis opa ¿qué es esto? uno de obsidiana siete ¡ojo! un generador pink slime lo acabo de hacer siete ¿y ese qué fue? experiencia sólida es el ocho más experiencia que bien bienvenida sea dame dame nueve para para ser un snowman lo hacemos aquí te doy vida vive vive y deja vivir vale pues ahí está ya abrimos los los chains club misión completa no pasa nada hola que quiero explorar pues toma el camino fácil ojo reventará la la vetro yo creo que no ¿verdad? la vetro no creo ¿verdad? a ver lo primero es que me alcance para llegar a la vetro que no creo no no llegó no llegó a la vetro bueno vamos de regreso y otra misión completada bien ya estamos de vuelta y marquemos la misión ya está open then change cube ahí está sencillo ahora tengo esta que está aquí que dice automate a farm with a gutted and a sower había otra también estas ah mira de crear diferentes granjas de experiencia ahorita tengo dos básicamente tengo dos aunque la del la del wither skeleton pues esa la la de tengo porque porque si la de tengo porque si pero aquí también me da experiencia de hecho ahí está la experiencia pero podemos hacer otra y vamos a hacer otra yo creo que la colocaría por allá el gutter y software software esto es para las plantas no si para las plantas gutterer si plant gutterer y plant software vale a ver que nos pide nos faltaría ok el pity machine frame y la otra sería software y ese también usa pity machine vale pity machine vamos a andar a hacer dos perfecto ya esto ocuparía dos hachas una dos y una asada y con esto hacemos el plant gutterer esto lo va a meter al sistema esto también copper oreo estas también esos son los spawners hay otra podríamos ir por los spawners que nos faltan de blaze ese es uno de blaze y el otro es del vindicator nos faltan tres de blaze tres de blaze no cuatro de blaze nos faltaría a ver plant software nos falta iron gear y flower pots bien plant software vale ya tenemos las dos máquinas yo creo que voy a aprovechar este espacio de aquí donde estaban los animales antes para utilizar estas máquinas me hace falta reparar el pico no me acordaba tranquilo zombie no me ataques vengo en zone de paz ahí está ahí está mi cabeza ahora vamos a poner por acá falta dirts falta dirts bien aquí ahora el plan software lo puedo poner aquí si ponemos el plan software lo puedo poner acá afuera igual puerta no es que yo ocupe ahí y otra vez plant software lo que hace es colocar plantas si mal no recuerdo si mal no recuerdo coloca plantas voy a ir por lo que no sé es el rango que tiene a ver vale por ahora solamente tiene un rango creo que tengo range add-on no ya no tengo voy a hacer uno de dos ups también lo debería de automatizar me da pereza tener que estar esperando ahí de dos o de tres creo que de tres quedaría mejor vale era se hace con latex así que buscamos el que el que use latex creo que era este si lo metemos aquí y listo automatizado quiero uno gracias y creo que voy a ocupar otro más para el para el gutterer si no me equivoco que le metemos esto y si con eso está bien yo creo para no llenar todo no ocupamos tanto la antorcha ahí está y esta ah traigo la cosa que coloca antorcha de hecho voy a seguir colocando antorcha mientras que yo la esté quitando el aparato la va a colocar la había olvidado ahí está ya está desactivado lo había olvidado yo quitando antorcha nunca iba a terminar aquí me hubiera quedado todo el rato vale a ver una antorcha por aquí una antorcha por acá otra aquí otra aquí creo que es aquí sí y ahorita termino de arreglar vale a esto hay que darle energía ahora voy a poner la celda justo debajo de esta pero con esta misma le voy a dar energía al gutterer la energía inalámbrica navarro no quiero batallar con la energía inalámbrica ponemos este aquí le ponemos out y listo eso ya tiene energía y en teoría por ejemplo si quiero yo pues plantarnos este carros 4 o 5 vamos a poner 5 lo que no recuerdo es si yo tengo que hacer no recuerdo como funciona la maquina creo que tengo que yo arar para que pueda plantar si tengo que arar yo para que pueda plantar no ah bueno aquí no hace falta me voy a quitar sin querer doy dos veces al espacio creía que no necesitaba agua pero parece que si yo creí que no iba a ocupar agua vale lo ponemos encima de la maquina y listo a que más le podemos poner pues no sé lo que querramos ya potatoe por ejemplo las potatoe no si se lo del filtro tenga algo que ver nunca nunca aprendí a usarla bien la la maquina esta no le voy a mentir y ya ahora el gutterer también tiene un área de efecto que es en frente de él o meterle la mejora meterle la mejora al gutterer para que tenga el alcance de de todo el área que cubre el mismo software de hecho tendría que ir más al frente ahí ahí tendría que ir al puro borde si activamos el área de efecto es justamente la que está plantando y a esto pues tendríamos que darle energía por la parte de abajo con la misma batería que está ahí abajo el problema con con esto sería regresar los ítems como regresa los ítems creo que hay una de esta que se llama universal creo que la universal sirve para todo no a ver universal vale quiero ver para que sirve esta que la mire pero no se para que es aumento y llevar todas las de esta yo supongo que va a manejar energía y va a manejar este fluidos y todo lo demás bueno ahí me equivoqué ahí te lo arreglamos ahí y allí ya tiene energía no porque hay que configurar salida supongo salida ahora tiene energía perfecto opa pero porque le saco el porque 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 lo saca le voy a tener que poner mejora para el filtro a ver fluido ítem si tengo que agregar la mejora que pues a ver arroba pipes ah mira aquí tengo una última ahí voy a agregar la última ahí esa no me la esperaba ítems aquí le hago poner la mejora que es esto esto ya sé de qué es vale lo puedo remover ahí está aquí le voy a dar este filter mode blacklist whitelist y se supone que ahí no debería sacar nada vale ya no la saco ok 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 ahí estamos bien ahora esto aquí igualmente hay que darle salida a este para que le dé entrada a este de acá lo que no sé es si le va a seguir dando energía o no creo que si no si porque no veo que baje la energía si no baja la energía perfecto entonces a este ya le va a mandar todo lo que esté recogiendo el plant gutter se lo va a volver a mandar a la máquina al plant software y va a volver a replantar vale ahí está funcionando a la perfección el único detalle que con esto va a llegar a un punto en que tenga cultivos de más y el se va a saturar tanto el software tanto el software como el gutter peligroso lo que vamos a hacer aquí es darle salida a los ítems hacia un hacia un drawer y poder poner unas drawers aquí donde pueda almacenar todas las cosas pero por ahora no hace falta porque necesito que termine de plantar vale y de hecho pudiéramos bloquear o sea otra vez me voy a hacer daño yo solo pudiéramos bloquear ojo a esas plantas si le afecta el shifting pudiéramos bloquear este aquí los cultivos por ejemplo ponerle aquí la sweet berry pura patata aquí vale y aquí pudiéramos bloquear la patata y la zanahoria creo que así funciona no estoy de todo seguro posiblemente les miento pero ya lo veré más adelante lo tengo que revisar vale la energía no le llegó ya no le llegó a la máquina ok va a ser un problema entonces pensé que podría ser entrada y salida a lo mejor y si no me doy cuenta a ver energía la energía tiene que salir de todas maneras pero no tiene forma de configurarle que salga y que entre o sea que sea de entrada y salida pues lo otro sería que sacara yo los ítems desde la parte de atrás pero no quería no quería hacer eso no quería hacer eso supongo yo que si yo hago esto así la reconecto ahí ya le van a llegar los ítems y le va a llegar en él le va a llegar energía no ítems le va a llegar la energía en todo caso yo tendría que conectarle otra pipe aquí y darle hacia abajo y esa pipe nueva conectarla con salida como salida para que saque ítems y saque fluido al mismo tiempo vale ahí ya le llegó sweet berry y carrots y acá ya terminó de plantar por eso ya no está poniendo nada ya no está plantando nada porque ya se llenó vale y ahora desde aquí yo ya puedo mandar el sludge porque esta cosa produce algo que se llama sludge a un tanque por ejemplo y mandar los ítems a la drawer digamos ya nada más como ejemplo pero ahí está es súper sencillísimo de hacer eso súper sencillo bueno ya tenemos un logro más donde estaba el fly full este ya está también facilito donde está lo del gatherer gatherer software vale ahí tenemos ya hicimos cuatro puntos básicamente de la nada el que si me gustaría empezar es este empezar a almacenar porque necesitamos un millón de cobblestone así que vamos a ver se llama black hole unit tendría que ser este el avanzado para poder almacenar un millón de cobblestone pero puede ser que haya otro tipo de almacenamiento donde pueda entrar pero bueno yo quiero usar este bueno necesitamos un supreme primero supreme vale mandamos a craftear uno tenemos o no tenemos nos falta nederite nederite está fácil podemos craftear nederite porque tenemos esencia mira 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 como crafteo nederite que tal pídeme más nederite para que veas como te va vamos a ver supreme start start y esperar no se va a llevar un rato creo si va a llevar un rato vale aparte de eso vamos a necesitar obviamente un generador de cobblestone pero tendríamos que buscar la manera de hacer el último coble que sería este de diamante y el de diamante nos pide cobblestone comprimida por 6 tenemos cobblestone comprimida por 6 no lo creo va a tocar quemar iron esa es otra cosa que no ha automatizado pero si se fijan ni siquiera ha sido necesario pero igual lo voy a hacer para para enseñarles este como voy yo las cosas obviamente no se me preocupen por eso y si hay alguna cosa que quieran que yo les muestre para este modpack déjenmelo en los comentarios y yo créanme que con gusto les dejo ahí la les hago ahí la demostración o el pequeño tutorial fácil sencillo y rápido a ver compacting me faltaría dragware y stone y ahora porque stone tengo ah me falta la semilla también de no me acordaba no me acordaba si tengo tengo para hacer el cobblestone tengo para hacer para hacer la cobblestone a ver intentamos con con la cobblestone con la esencia a ver como sale tengo ahí cuánto sería 1.7k de cobblestone vale ahí va 1k 2k 3k vale creo que si nos alcanza para hacer el último tier de 4 puntos tengo 4.3k en el sistema y todavía puedo sacar más lol ahora si se acabó la la esencia de cobblestone perfecto ni me acordaba que tenía la esencia de cobblestone ok multiplicamos ya fue todo oh me estoy cargando el sistema se atrabó se atrabó me cargué el sistema fue demasiado para el para el servidor creo o se me fue la conexión una de dos pero no es el internet creo que es el servidor todavía me detecta conectado lo hay a ver si me deja entrar joint the war todavía tiene rato ya pues nada no me dejó entrar y dice que sigo conectado así que voy a ver si lo puedo solucionar y continuar después con la grabación que mal eh he yo CC por Antarctica Films Argentina